¡Hola a todo el mundo! Estamos en un nuevo vídeo de Run Simulator y el día de hoy... ¿Dónde me quedé a dormir hoy? No me acuerdo. A ver, ¿dónde estamos hoy? ¡Uy! ¿En casa de Néstor? ¿Son dos días he seguido durmiendo en casa de Néstor? ¿O es que no he hecho... me he saltado un día que no está grabado? ¿No he guardado partida? A lo mejor no he guardado partida. Porque me suena que todo esto... bueno, la pick-up la dejé también ahí. No recuerdo, tú. No recuerdo. ¿Cómo he soltado una semana sin grabar? ¿Cómo lo noto? Que eso tampoco tenemos hecho, obviamente. Vale, perfecto. Carne, sí que estoy seguro de que no. ¡Uy! Voy a bajarme. Vale, ya. Ya me estoy acostumbrando a mover el ratón más lento por el puff. A mí va todo muy rápido. Oye, ¿pero cómo va tan rápido todo? Vacía es nada, así que deduzco que tendremos cerdo por ser recogido y vendido. Que esto estaba vacío. El último día lo dejamos también vacío. Pero tengo la sensación de como que me falta un día. De que estamos en el día de la marmota y esto todo ya ha ocurrido. Os juro que llevo esa sensación encima, ¿eh? Voy a ver carne de cerdo. ¿Cuánto cerdo hay por ahí? ¡Uy! Se me buguea ya, se me buguea ya. Hace calorcito, ¿eh? Hoy escucharéis ruido de fondo. Y el ruido de fondo... Sí, sí que hay cerdo por ser recogido. El ruido que escucháis de fondo es del aire acondicionado del pingüino. Bueno, aire acondicionado portátil. Que ya lo he tenido que poner porque ya está inviable lo de un verano tranquilito aquí en Cáceres, ¿eh? Pero muy, muy inviable. Inviable es la palabra, es que no tiene otra palabra. A borai y a borai. Y a recoger carne. ¿Por qué me suena que todo... Esto es, insisto, el día de la marmota. Me suena que esto ya lo había hecho con vosotros. Lo que tengo que hacer antes de nada... Mira. Mira qué salida más baja me he dejado ahí. Bueno, esto ya lo he llenado. Así que como ya lo he llenado, me la llevo. Un cerdo vivo. Bien. Pues ahí lo voy a dejar. Ya morirá y o crecerá. Hay que dar de comer a los bichos. Y es una cerda. A ver, lo primero. Mira, que no tienen comida, sí. No se ha repetido el día. No se había repetido el día. Pues ahora que vayan a comer. Que ya les he echado comida a todos. Lo que a lo mejor tendría que hacer es llenar los comederos a lo mejor. Para llenar todos los comederos. Bien. Bien. Así, sí. Mira, los hay dos llenos. Bien, 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 bien. Pues corriendo para allá también. Ese cerdo ahí no va a durar. Pero vamos a correr. Están todos allí acumulados. Y digo, ¿ha pasado algo? Están allí todos por lo que sea. Mira aquí la gorda esta. ¿Y cuándo llena yo esto? Si lleno este, lleno todos. Parece ser que sí. Uy, qué movida más movidota. A ver, voy recogiendo lo de aquí afuera, lo primérico. Que lo de dentro ya sé que irse no se vaya a ningún lado. Te recojo todo esto. Y esto es como otras veces. Cerdo a vender. Es que ni a procesar ni a nada. A vender literalmente. Es en plan de mira, vete. Que te pires. Que te pires cerdo. Incluso estoy por vender esta ternera. No os digo más. Porque esto es ternera. Estoy por llevármela a vender. Mira, tú te voy a poner aquí. Porque es que dentro de nave voy a tener que matar otra vez un montón de vacas. Necesitamos un montón de neveras. Tendré que ir a comprar más neveras para matar más animales. Y voy a hacer una locura. Una locura de dejarme dos, tres machos, una hembra o algo así por el estilo. O sea, lo justo y necesario. Dejarme todo lo justo y necesario y todo esto. Lo vaciamos. Se vende. Sí se vende todo esto. Mira que voy a guardar más ternera. Es que si no nos da... Mira, mira ya la webcam que la tengo quitada. La tengo quitada porque lo he dicho. Se oirá de fondo el pingüino de vez en cuando sonando. Pero es que hace ya un calor de la leche. He aquí el señor cabezón. Para aquellas mentes calenturientas. Está... No en huevos, pero casi. Pero casi. Y no vaya a ser que me despiste yo que soy muy así. Y aparezca... Cosas que no se tienen que ver por la cámara. Vale, voy a abrir por aquí que están todas para allá. Y voy a intentar coger rápidamente esto. Que son... Esos son vacías. Vale. Solo estas de las de que tiene carne. Me da igual. Las necesito también las vacías así que me las llevo. ¿Tú qué eres vacía o con carne? Ternera. Tiene un trozo de ternera. Pues aquí te guardo con todo el resto. Voy a intentar acercarlas así. Desde aquí. Una más, una más. Oye, este método está funcionando que da gusto verlo. Pues de estas hay algunas que tiene y otras que no. A ver. ¿Tú tienes o no tienes? 12 de ternera. Al sitio de la ternera. ¿Tú qué tienes? Nada. Para allá adentro que te vas. ¿Tú qué tienes? Nada. ¿Tú qué tienes? Nada. ¿Tú qué tienes? Nada. ¿Tú qué tienes? Ninguna tiene nada. Solo había una con ternera. Uy, que iré más tonto. ¿Más dado? Pues todo esto me lo llevo. Tenemos una pinta andando así hacia atrás. Vale. Ahora para adentro. ¿Cabezona? Uy, 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 uy. 16 FPS. 15 FPS. ¿Lo habéis visto? En cuanto miro aquí al lado de los cerdos. En cuanto miro a los cerdos. Pero es por la cantidad de carne que tenemos aquí. Tenemos un montón de carne. Y esto me está dejando el juego más para allá que para acá. Entonces, cerdos y carne. Me lo voy a quitar todo el medio. Y habría que mirar las gallinas, las cabras. Mira, ya suben los FPS. 49 FPS. 18 en cuanto miro otra vez a la carne. En cuanto miro a la carne, bajan los FPS. Miro las neveras bien. Miro la carne. Pum, 25 FPS. Pero insisto, esto es porque hay muchos ítems. Hay muchos ítems ahí en la pantalla. Y os lo he dicho más veces. Este juego no está bien optimizado. Es un muy buen juego, pero no está bien optimizado. Para ordenadores así, tan base como el mío. Tan del montón como el mío. No está bien optimizado. Eso os lo aseguro. Vale, esta también está llena. He dejado ahí una. Que ha quedado colocada donde las otras. Y luego me voy a liar. Así que, venga. Cogemos más cerdo. Cerdo, 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 cerdo. Y hacer dinero. Y hacer dinero. Y es que mientras estoy recogiendo, voy a tener ya que matar a alguno que otro. Es que mientras estoy, irse a la mierda a cerdos. Mira que quito los cerdos, eh. Y me dedico a las gallinas, que son las que menos ruido dan. Dejo vacas y gallinas. Y en vez de vacas de ternera, vacas lecheras. Para conseguir leche. Y de vez en cuando vamos matando a los machos. Pues para procesar un poquito de carne. Y ya está. Oye, hago ese change. No lo digo en coña. Hago ese change. A mí me están dando mucho trabajo los animales. Que sí, que mola tenerlos. Pero me están dando mucho trabajo. Son muchos. Y esto al hacerlo tan grande, tiene más espacio y más trabajo. Porque procrean cual conejos, no cual cerdos. Y yo ya no puedo con esto. Mira, si es que se desaparece hasta la valla. Así que a lo mejor... Quito los cerdos del medio, eh. Para que no haya estos lagazos. Para poder jugar más a gusto. Para poder seguir de vez en cuando con el proyecto de la aldea. Entonces, podemos dejar un par de cerdos machos. En un cacho finquita por verles. Por verles. Y para la leche. Nos encargamos de la leche que sea cosa de... De las cabras. Uy, de la leche de las cabras. La carne la hacemos de cabra, de ternera. Bueno, de cabra no se puede procesar. Pero la de ternera sí. Yo que sé. Algo así se me ocurre. Es que aquí hay cerdos también sin procesar. También, mira, mira, mira. ¡Pum! Filetes. Dios. Se acababa el arma y los quitaba a todos. Os lo digo, pero con todo... Con toda la humildad del corazón os lo digo. En plan de Dios mío. Es que... Se me fue. A ver, vosotros sois para recoger. Ahora que lo pienso. Y tú también. Pues mira, salta encima de esta. Recoge. Y recoge. ¡Hala! Seguimos. Y este cerdito aquí muerto. Pues ahora un trocito más de carne. Eso se ha quedado y buguea por lo que sea. No comía. Y van muriendo si no comen. Comederos hay. Eso o intentar controlar mucho más la población. Estos animales, pregunta. ¿Mueren de viejos? Supuestamente en la vida real sí. Pero en el juego mueren de viejos. ¿Puedo tener una sola hembra que no críe? Una sola hembra que no críe. Sobre todo eso es lo importante. Que no críe. Y con esa hembra tener cérdico. Aquí que se vea por ahí danzando. Que coma. Y que dure semanas y semanas y semanas sin morirse. Esa parte es plausible. ¿Es posible? Mira aquí la de neveras. Es que no terminamos de recoger ni la mitad de lo que hay para recoger. Ni la mitad de lo que tenemos para recoger de cerdo. Y es que el dinero ya lo tenemos. Egoístamente el dinero lo hemos conseguido. Así de repente de la nada el dinero nos hemos hecho con todo. Tenemos un montón de dinero. Y yo creo que a base de quesos y procesar de vez en cuando ternera. El poco cerdo que haya ya ya almacenado. Se va procesando poquito a poco. Pero puede ser la solución para que el tema de los cerdos no me quite capítulos enteros de solo procesado de cerdo. Procesado o en este caso solo recogida. Que llevamos ya 10 minutos recogiendo cerdo. Decidme vosotros en los comentarios. Porfi. ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué haríais para controlar esta población? ¿Para que no nos dediquemos exclusivamente al cerdo? Yo estoy de lo que os digo. El dejar un macho y una hembra no juntos. Por separado. Pero dejar un macho y una hembra. Y el resto me da igual. Crías que no crías. Pasarlos todos por la escopeta. Vender la carne o procesar su carne. Dejarla y guardar para procesarla más adelante. Pero es que lo estáis viendo vosotros mismos. La de neveras que tengo ahí vacías. Que me he traído las 4 o 5 que había donde las vacas. Y aun con todo y eso no vamos a recoger ni la mitad de lo que necesitamos. Y todo esto hay que llenarlo. Y me daré otro viaje y volver a coger solo cerdo. Y me voy a poner con 100k. A la tontería. Entre todo el cerdo que hay aquí para ser recogido. Yo creo que me pongo en los 100k. Fijaros lo que os digo. Y esto de los cerdos a lo mejor lo tiro entero. Lo tiro entero y lo hago nuevo desde cero. Lo hago nuevo desde cero y ya está. Bueno, me da igual aquí afuera que dentro. Y es que ya me venía aquí afuera. Yo creo que voy a hacer una locura con los cerdos. Ya está, ya está, ya está. Ya está. No en este capítulo. Por eso digo que me lo digáis en los comentarios vosotros. Pero a lo mejor cuando queráis decírmelo ya lo he hecho. A lo mejor ya he hecho la locura y no queda cerdo aquí. Ni cerdo ni cerda son. No, 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 no. Cojo una hembrita y la pongo en un lado. Cojo un macho y la pongo en otro lado. Porque mira esta hembra, por ejemplo. Y un macho por ahí cualquiera. Y me los llevo. Me los llevo cada uno en su zona de finca. O los compro y que luego crezcan. Y mata a todos. Mato ya todo lo que hay. No mates a los cerdos a medida por pena. No mates a los cerdos. Sobre todo los que sois como yo más animalistas. Pero era pensar que no son cerdos. Que son costes. No verlos como bolitas rositas. Verlos como ceros y unos. Son ceros y unos. Cuantos menos ceros y unos mejor el juego. Y más tiempo a otras cosas. Pensando que estos no son animales. Vamos a pensar fuera del rol. Fuera del lore del juego y tal. Que son NFTs. Los vendemos o no los vendemos. Vendemos estos NFTs o no los quedamos. Yo los vendería todos los NFTs. Es que cada vez que miro son más. Cada vez que miro son más. Me despisto un día haciendo una casita. Un día haciendo una casita. Y vuelven a ser una plaga. Y vuelven a ser una plaga. Pero encima de las malas. Una plaga mala. Mirad toda la carne de cerdo que hay ahí. No hemos recogido nada. Y crecen y crecen y vuelven a crecer. Los cerdos en el rancho. Es que encima las gallinas se manejan mejor. Y hago el gran gallinero. Quitamos cerdos y demás. Y hago el gran gallinero. Que seguro que tenéis ganas de ver el gran gallinero. Estoy seguro que tenéis muchas ganas de verlo. Pero muchas. Bueno le damos el gran gallinero. Que van a ser un montón de gallineros juntos. Pero. Con su gran techo. En una nave así como la del matadero. Esa es la idea. En una nave de la índole del matadero. Tenemos que crearle. Y es que además este sitio me viene muy bien para hacerlo. Ya tenemos estas dos cosas. Mirad mirad que tironcitos. 14 FPS. Pero ya tenemos eso ahí creado. Puede ser bueno. Y las gallinas dan menos ruido. Porque cada gallina es un trozo de carne. Mirad como los cerdos que te dan 30 trozos de carne. Y podemos dedicarnos también al cultivo. Nunca mejor dicho. Porque voy a cultivar gallinas. Cultivamos gallinas. Pues es otra. Es otra. No lo sé cómo lo haré. Pero sí. Yo creo que el cerdo se va. El cerdo, la cabra y la vaca. Todos. Todo lo que tenemos. Dejaré ahí una vaca. O un par de vacas. O tres vacas. Espero que no estén embarazadas y sin machos. Mirad cantidad de cerditos. Que son muchos. Qué pesadez. Qué tedio. Irse. Ursh. A ver. Todo esto es para ser colocado aquí atrás. Es que es en plan dejo de mirar los cerdos. Y suben los FPS. Mirad hacia los cerdos. Pum. Caída de FPS. Mirad de enfrente. 29. 44. 49. 50 FPS. Mirad las cabras. 30. 20. 18 FPS. Es que encima las cabras. Me da un tedio de lira por su leche. Lo poquito. La poquita leche que dan. Dan muy poquita leche. Y si me paso a la. Mira. La idea que tengo ahora mismo en la cabeza. Y fácilmente sea lo que ponga en marcha. Atentos todos. Atentos todos. Yo creo que voy a dejar un ejemplar. Como si fuese un zoológico. Un ejemplar de cerdo. Un ejemplar de cerda. Separados el uno del otro. Un ejemplar de cabro. Y un. De cabro. De cabrón. Y una de cabra. Uno separado del otro. Lo mismo con vacas. Voy a hacer varios cuadri. ¿Cómo se dice? Cuadras de vacas. Diferentes cuadras. Para tener. Solo una vaca. Vacas de leche. Solo una vaca en cada. En cada cacharro metidas. Para ir ordeñándolas. Y esas cositas. Sí. Yo creo que sí. Que eso es lo que vamos a hacer. Mirar. Dios. No puedo más. No. No. Es que no estoy a gusto. No estoy a gusto. Con esta caída de FPS. Es tan brusca. Y no tengo navegador abierto. No tengo nada abierto. Sí. Estoy grabando. Pero es que encima lo estoy grabando. Con lo de optimizado para OBS. Con el. Cuando inicias en Steam. Te dice. Jugar normal. O jugar con optimizado para OBS. No sé qué. Y lo tengo así. Pues lo he dicho. En cuanto a eso. Y no estoy nada contento. Y como no estoy nada contento. Voy. Y me cago dentro. Ah. Ah. Que chispas. Quiero coger una. Esta misma. Me vale. Para subirme en ella. Y sacar todas. Nunca ha ido tan mal el juego. Nunca ha ido tan mal. Desde que estamos jugando. Nunca me ha ido tan mal. Y sí. Que hace calor. Pero coño. Puesto el aire acondicionado. Y más o menos mantiene a 60 grados. Que lo hemos visto. A subir a más de 60 grados. Aquí en este. En este canal. Hombre. O sea. Eso no es excusa. Esto es por la cantidad de bichillos que tenemos. Y los voy a matar a todos. Y voy a empezar desde cero. Los voy a matar a todos. Para que no me den ningún problema. Los mata a todos. El nombre del siguiente capítulo. Luego no os extrañáis cuando. Cuando leáis en el título. Los mata a todos. Y cuando digo a todos. Es a todos. Voy a empezar. El rollo animal es desde cero. No puedo ir con un juego que va tan tirado. No puedo ir tan incómodo con el juego. Bueno y. No. No. Han tocado el juego. Porque que vaya aquí a 30 y pico FPS. Tampoco. Sí que han tocado el juego también. Por eso va así. Han tocado algo. Algo han tocado. Porque los FPS antes no eran estables. Pero no tan inestables. Creo. 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 Esto para vender. Pum. Y sobre sale el coche. Qué majo. A ver. Despacito. 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 Porque quiero venderlo todo. Por si yo lo veo despacito. Ahí. Un poquito para atrás. A ver. Qué tenemos hoy. Albóndiga de pollo. Cuajada. Mía. Cuajada. Podríamos hacer. Y cuánto hay aquí en carne en total. 13.000 más. Ya tenemos 50k. Y la mitad del cerdo que es o por recoger. 50k. Eso es una burrada. 50k. Lo dicho. Ya está decidido. Los voy a matar a todos. Voy a recoger luego su carne. Pero los mata a todos. Y ya está. Lo es que estoy muy decidido. Ahora mismo estoy muy, muy decidido. Sí, 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 sí. Tengo que verlo a ver cómo hago para... Anda, mira. Ciervo y cierva juntos. El papá y la mamá de Bambi. Los dos juntitos. Uh, se viene de tormenta. Raro me parecía que no vienese antes. Estoy viendo de todo el cochecito un poquito bajo de recursos. Entonces voy a ir aquí despacio. Es que llegar al rancho se le va. Pero también tanta casa. Tanta luz. Tanta leche. También hará lo suyo. A ver. ¿Qué te damos de beber? No, no quiero la vuelta al remol. Que quiero repostar. Ahí está. 10. ¿Ya está? Ojo, qué rápido reposte el cochecito. Así da gusto. Así da gusto. Pues tendría que ir a recoger otra vez más. Y lo dicho. Se acabó la carne de vaca. La carne de vaca se acabó. No quiero vacas de carne. No, 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 no. Y es que, mira. Voy a hacerlo desde aquí arriba. Porque si así dijo de puta. Desde aquí arriba me da igual embarazadas que no. Porque cuanto más embarazadas, más hijos más rápido va a tener. Entonces sería una. No. He dicho que en el siguiente capítulo diría que los mata a todos. ¿Qué es eso? Eso es una caca que ha quedado así como doblada. Y con las cabras lo mismo. Y con los cerdos lo mismo. Todos para afuera. Disparo al animal. Uy. Desde aquí. Ahí. Acertamos. No voy a dejar ni uno, ¿eh? Luego adoptamos otra vez más. Pero todo esto lo vamos a vender todo. Todo, todo, todo. Cerdos, vacas. Todo, todo, todo. Los mata a todos. Los mata a todos. 384 balas. 384 muertes. Que lo sepáis. Que lo vayan sabiendo ustedes. Estoy cansado de recoger animal. De 10 FPS. 11 FPS. 12 FPS. ¿Queréis ver Run Simulator? ¿Queréis que empleéis Run Simulator? Adiós, animales. Dejarme en paz de tanto animal. Voy a recogerlos todos. Más aún. Me quedo con ganas. Me quedo con ganas. De ir por el remolque que es más grande que este. Que hay otro que es un poquito más grande que este. Creo que es un poquito más grande, ¿no? El otro de caja. O no. No lo sé. Me da igual. Me da igual que sea más grande que no. Vamos a ir recogiendo todo. Lo voy a ir acumulando todo y ya está. Pero sí. Ya está decidido. Me voy a quitar del medio de todos los animales. Que no puede estar así de FPS. No juego yo a gusto. Y seguramente el gameplay para vosotros tampoco estéis a gusto. Y para jugar mal no jugamos, ¿o no? Para jugar mal no se juega. Vale. Este para acá, para acá, para acá, para acá. Y este lo voy a poner aquí para utilizarlo para dejar el resto fuera luego. Porque soy así. Sí, cerdito, sí. Sí, cerdito. Pero lo he dicho. Vamos a tener ya los animales en plan a partir de ahora más como un... A más al ozológico. Un poco expuestos. Dedicarnos solamente a un tipo animal que yo creo van a ser las gallinas y demás que se manejan mejor. En mi opinión, en mi opinión se manejan mejor. Que dan menos dinero. No lo necesitamos. Es que no sobra el dinero. El problema es que aunque compren mucha madera ahora para hacer toda la aldea entera. Podemos de sobra. Podemos hacerlo de sobra. Nos podemos permitir ese lujo. Nos podemos permitir ese lujo de... De hacer eso con la aldea. Tengo que cogerlos desde aquí, si no. Es que es un lujo que sí nos podemos permitir. Y es que si os dais cuenta, cada vez son más bichines y... No puedo perder un capítulo entero solo recogiendo carne de cerdo. Mira, ahora son 50 FPS. ¿Por qué ahora 50 FPS? Porque está más oscuro el día, seguro. Van por ahí los tiros. Pero mira, 20 FPS en cuanto miro por ahí. ¿Ha muerto para allá alguno más? Ah, no, pero están a puntito. A ver, cerdo, para allá. Cogemos otra de estas. Bien. Mira, allí hay corazones. Con las cabras, pero no habéis tenido ya bastante. Y los cerdos, irse. No hagáis cosas. No hagáis hijos. No hagan ustedes hijos, por favor. No quiero. No quiero. Corazoncitos, no quiero corazoncitos. ¿Cómo es otra que se acaba la primavera, eh? Que no quiero corazoncitos. Sí, sí. En ese sentido sí quiero corazoncitos. En ese sentido sí. El cabezón quiere corazoncitos. El solterito de oro de Cáceres. Oye, si cuela, cuela. Si cuela, cuela. Y seguimos recogiendo por aquí. Turu, 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 turu. Tormentota gorda, eh. De esas que tanto ruido hacen. Oslo, yo lo siento, de verdad. Me acerco un poco más el micro y siento un montón el ruido. Pero ha venido mal día. Mirad que truenos y que rayos. Rayos y truenos. Relámpagos. Sí, suena fuerte, sí. Sí, suena fuerte, sí. Que no me habréis ni oído. Que yo he hablado. Yo he hablado, aunque no se me haya entendido nada. Están todos que quieren aquí. Que no, que no. Se van a ir todos para afuera. Todos, todos, todos se van a ir para afuera. No vamos a dejar aquí naide. A naide vamos a dejar aquí. Cogemos los dos trocitos que hay por aquí. Tú, tú, tú. Y todo lo que pueda coger por aquí. Que es donde más hay ahora mismo. Pobrecitos el resto, pero va a tocar. Va a tocar. De momento, en el capítulo este de hoy, se me da tiempo... Hasta que llene las neveras. Fua, que son un montón de neveras. Pero hasta que llene las neveras tenía intención de seguir matando cerdos. Pero voy a matar todo menos las gallinas. Lo tengo decidido. Lo tengo decidido ya. Ya me da igual que lo miréis en comentarios. Quejaos en los comentarios si queréis. Pero... Me he decidido que voy a matar todo y empezar de cero la zona de animales. Lo voy a hacer más estética o le vamos a hacer un cambio. Y a ver qué ocurre. A ver qué ocurre, a ver qué sale, a ver cómo hago lo del gran gallinero. Cómo hago la zona de las vacas de leche. Lo van a ser vacas de leche, para quitar las cabras. Bueno, ahí podemos tener cabras de leche. Vacas y cabras, las dos cosas. Simplemente las tengo en diferentes cercados a cada uno de los bichillos y ya está. Sí, lo veo bien así. Lo veo bien así. Y a lo mejor los tengo menos sueltos. Los tengo todos encerrados en plan para producción intensiva. Producción intensiva de cabras y de leche y todo eso. Hacemos un sitio de producción intensiva. ¿Pero qué es eso de un sitio de producción intensiva? ¿Veis aquí en las noticias cuando veis estos sitios donde tienen a los cerdos, a las gallinas, a las cabras, a todos los bichitos estos que no se pueden mover de un metro cuadrado? Bueno, eso es la ganadería intensiva, si no me equivoco. Creo, no estoy seguro. Porque yo de esto entiendo poco. Pero esa es la ganadería a la que yo... la mala. Pues algo parecido a eso es lo que tengo intención de hacer. Como tenemos dinero, podemos hacer comederos. Tenemos materiales, podemos hacer lo que queremos con los materiales. Entonces, la cosa es hacer un granero, que no me salía la palabra, un granero, de los que se pueden hacer ampliables, uno alargado, y meter dentro el animal que sea. X, me da igual, el que vosotros queráis. Este es el otro que le dimos filetes. Y metemos ahí hembras. Metemos primero un macho y una hembra, para que tengan crías. Y luego los machos que salgan de las crías los sacrificamos. Y las hembras las vamos metiendo en otros cercados de esos. Y de vez en cuando podemos ir metiendo un macho en cada uno de ellos para que la hembra críe. Y cuando esa hembra críe, la matamos. El proceso es como un poco tedioso, sí, lo sé. Porque lo sé, no soy tonto. Pero me parece más interesante. A ver. Porque pues tiene ahí una sola hembra sin crías. O matarle todas las crías, yo que sé, puedes hacer muchas cosas. Recargado. Tú. Tú. Uy, qué malo soy. Bueno, pues de momento vosotros dos. Ahora mira, a ver si puedo sacar más. Porque no sé cuántas piezas hay aquí. No se va la tormenta, eh. Día 100. Feliz día 100, cabezón. Feliz día 100. Según el juego es el día 100. Que me habéis dicho en un comentario. Oye, ¿cómo puede ser el día 100 en el capítulo? Pues creo que este es el 89 o el 90. Pues lo explico. Lo voy a explicar en el vídeo de vuestros comentarios que yo grabaré para la semana siguiente. Pero lo explico aquí también. De esos días que me he quedado con el juego. Pues termino de jugar. Hasta las 8 no puedo grabar la partida. Le doy a... Pues salgo del juego. Le doy a poner el nombre al vídeo. Lo subo al canal. O lo empiezo a subir al canal. Y hago ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que haciendo este tipo de cosas. A veces se me va la flapa. Y me dejo el juego abierto. Y me voy. Pues yo que sé. Al baño. A fumarme un cigarrito. A lo que sea. De paseo. Y cuando vuelvo. Pues ha pasado un día. Y esto me ha ocurrido ya varias veces. Que en todos los vídeos lo he dicho. Oye, pues mira. Que me he quedado dormido. Tal no sé qué. Pues ahí se han ido. Pues ponle que 3, 4, 5 días se ha ido en esas cosas. Por ejemplo. Pero vale. No son 10. Vale. Estos días que me he quedado con vosotros. Que me quedo hasta más de las 12 de la noche. Y me he hecho a dormir más tarde de las 12 de la noche. Hora de juego. Las 12 de la noche. Hora del juego. Bueno. Pues esos días. Cuando te echas a dormir. Si es el día 99. Y son las 12 de la noche del día 99. Tú dices. Te tienes que levantar a las 8 de la mañana del día 99. Eso es lo lógico. Sería lo más lógico. Pero el juego no es así de lógico. El juego no entiende de esa lógica que ocurre. Que te levantas al día 100. Ya se empieza en el día 98. Juegas hasta el día 99. A la 1 de la madrugada. Te echas a dormir. Y no te levantas el día 99. A las 8 de la mañana. Te levantas el día 100. A las 8 de la mañana. Que esos son detallitos del juego. Que habría que cambiar. Que habría que modificar. Etc. Etc. Pues sí. Coincido con vosotros. Pero ahí tenéis la explicación. Ya ni uno se me acerca. Uy. Que estoy sin armas. Sin balas. Pues ahora empiezo con los cerdos. Pero después de los cerdos. Van a ir otros bichos. Mira. De momento voy a ir a por los más gordos. Creo yo. ¿Cómo puede ser? Este loco que ha venido corriendo. Él ha venido a la carrera. Y este. Venga. Vosotros dos. Y vamos recogiendo un poquito más de carne. De cerdo. Pero igualmente. Feliz día 100. Ahí arriba lo veis. 18, 40, día 100. Feliz día 100. El título del vídeo. No se vea cómo titular el vídeo. Ahora ya lo tengo. Ahora ya tengo el nombre del título del vídeo. Feliz día 100. Que algún se quedará. What? Oye, 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 oye. Y esto lo digo ahora antes de que cabe el capítulo. Ya sabéis. No se os olvide. Que sé que os está gustando. Os gusta la serie. Un like. Un like. Que no cuesta nada. Que no cuesta nada gratis. Yo invito a ese like. Yo os invito. Es gratuítico. Gratuítico. Y la verdad es que luego YouTube recompensa mucho que le deis likes a los vídeos. Lo recompensa mucho. Hace que traiga más gente al canal. ETC. Y yo os lo agradezco un montón. Porque estamos en plena fase de crecimiento. Lenta. Pero en plena fase de crecimiento. Y me molaría crecer mucho más. Quién sabe. Algún día vivir de ello. Siempre lo he dicho. Eso ya es un sueño. Eso ya es en plan sueño. Pero lo he dicho muchas veces. Me gustaría mucho vivir de esto. Y le dedicaría muchas horas. No sería como un trabajo descansado. Pero yo qué sé. Me divierte. Me gusta. Tres balas. Este chiquinín. Ese de allí. Y ese de allí. Vosotros habéis sido los elegidos. Mira. Se ponen encima de él. Algunos se me escapan para afuera. No sea ni la primera ni la última vez. Venga. Quitarse de aquí. Anda. Mira si le ha llegado. Pobrecitos. Pobrecitos a veces. Pero bueno. Voy a cambiar la producción de animales. Antes era un rancho muy hippie. Muy natural todo. Pero aquí hemos venido a hacer dineros. Y aparte quiero hacer mi aldea. Quiero hacer mi aldea. Entonces para ello voy a cambiar el formato de rancho. Todas estas vallas blancas que estaban puestas. La mayoría de ellas las voy a tirar todas. Vamos a empezar desde cero. Y vamos a guiarnos por el molino o por el silo. En base a eso sí. En base a eso sí que nos vamos a... A gestionar. Pero... Ya os digo. Esto seguramente vaya a ser todo un montón de grandes naves. Y dejar a lo mejor zonas así de cerca. Pero... Por la estética. ¿Cuáles? No lo sé. Pero por la estética. Más que otra cosa. Dejar aquí por ejemplo tres hembras. Es otra opción. Dejar solamente tres hembras que no estén embarazadas. Que no tengan el corazóncito. Recién naciditas. De las más jóvenes. Algo así. Pues es otra opción más. Algo así pues tampoco me disgusta. Tengo tres, cuatro, cinco hembras para aquí pasando. Pero eso me gustaría hacerlo con las vacas de leche. Y las vacas de leche las dejamos allí paseando y ya está. O aquí. No sé. Todo se llerie viendo. Ya llerie viendo. Y nada más mi gente que se me hace de noche. Se me ha hecho de noche. Se ha hecho muy de noche. Pues tendremos que irnos a dormir. Pues ¿dónde duermo hoy? Hace mucho que no dormimos en nuestra casa. ¿Qué os parece? ¿No vamos a dormir a casa? Y luego las abejas. Hace que no venimos a ver aquí a las abejitas. Ni aquí el invernadero. Está más muerto que otra cosa el invernadero. ¡Hobre! Mira hasta donde llega la cerda. Cualquier día nos damos un paseo y por ahí nos encontramos muertas. Pero bueno. Yo me voy a ir a casa a dormir. Que hace mucho que no entramos en nuestra casa. Tiene que tener telas de araña. Como poco telas de araña. Decía mucho. De verdad que no veníamos aquí. La luz estaba allí. Si no me equivoco. Eso es. Pues nada más gente. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así ya sabéis. Esas manitas arriba que no falten. Dejadme lo que queréis en los comentarios. Suscribirse. Campanitas si recién llegáis. Y si os gustó el vídeo. Si os gustó el vídeo. Nos vemos donde siempre. Aquí en San Cabezón Games. Chaito. 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 Gracias por ver el video